Ya decía, pero dicen que no, que se te limpia, pues te has de cuenta que esta fuerza puede tener casi tu tiempo, porque tu donas y tu sangre se vuelve a... San Blas, Rosa, camino al fuerte Sinaloa, acá andamos ahora, buenos días, Rosa. Viernes 17 de septiembre, Rosa. Miren, Omar, Rosa, que chula, donde vamos llegando aquí, el fuerte Okoroni, para allá queda Okoroni, la sierrita de Okoroni. Vamos llegando al poblado de San Blas, Rosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ustedes si quieren pagar ustedes saben si llegan a venir aquí al río fuerte. Gracias. 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 gracias no piquen no piquen no piquen andan como enojados los jabalís un venado aquí suelto miren no piquen no piquen no piquen no piquen saludos y buen día recuerden suscribirse apoyar y compartir el canal saludos no piquen no piquen fausto sandoval es el chico fausto sandoval es el chico fausto sandoval es el hijo del felipe si y la normita no piquen 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 ¿Purina? Sí, a la otra les voy a cansar. ¡Fúgo! 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 ¡Dale Lili! ¡Fúgo! ¡Fúgo! que bonito ay me cuento enloja ya lo ven que bonito ya lo vi las mesas las arrumbaron como ya no vino casi gente verdad de donde? las que tienen ahi ustedes es que la panapa la están arreglando ah y ya para volver a meter ah y el de marito lo cortaron no esta ay no la mía no se comen manila la culebra ay la tiene una semana o dos porque la no hayan esta grandota esta no estaba muy grande la es como una una rimeo es una de esta garota de pez no tenemos permiso 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 a gusto en el rio raza pegandonos un baño miren ahí anda mi familia aquí esta el ceviche vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos para adentro raza vamos para adentro raza vamos para adentro raza hay mucha piel en el rio raza y acá se den cuenta hay mucha corriente hay mucha piel en el rio raza hay mucha piel en el rio raza hay mucha piel en el rio raza y acá más se me dio Pura vida, el agua está bien fresca, Raza Y no quería venir, anda bien cansado de andar manejando, andar en la carretera, hay que meter unos trazos Añamos Rosa, siente que mi familia ven. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero si hay partes que están bien sucias ¿Quién da morraza? ¡Saludos! Ah, pues fuera de comerse bichito ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡No hombre, están ahí en mortales! Están pescando, anterrayando Con el chinchorro Que agarrarada he dicho, de toda, caúquese Pero yo no estaba con otros animales ¿Animales de que? Si Toda esa agua viene allá ¿Esa corriente viene de otro lado? De allá viene toda esa agua ¿Aquí es la Galera también? No, la Galera por ahí Donde estábamos era la Galera Aquí ya es otra parte del río Fuerte Sí, lo veo Aquí no hay algo, aquí también está Aquí está Aquí está Qaúquese ¿No? ya por allá está para que vea el balón con el teléfono grabando agarramos a unos mañosos tortolitos enamorados ahí estamos rosa el árbol todo lo digo qué chulo qué chulo Mira, lo puesto es para la Samantha, flaco, a la derecha, mexicano, pero ya pasó el grito, y ya no. Oye, pues están saliendo en los canales, en los drenes, ahora con esta crecida del agua. Allí hay playeras parecidas a las que queremos cantar. Parecidas. Pues es que de las estafuras, ¿cómo no va a ser? No, Carla, por si ves lo que, aprecio que se la dieron al niño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, es mejor que desastro de la Clarita. Gracias.